Atención venezolano, ¿están listos para saber cómo su gobierno planea resolver la crisis humanitaria en el país? Bueno, resulta que en lugar de eso va a enviar una brigada de apoyo humanitario al Líbano, ¿sí? Ustedes escucharon bien, mientras nuestro país se hunde, Maduro decide ayudar a otros países. Eso es genial, fantástico, maravilloso. Este Maduro está como chiflado, mientras nuestros compatriotas sufren sin un sueldo de calidad, sin insumos en los hospitales, colegios públicos deteriorados y servicios básicos de baja calidad, el gobierno decide enviar ayuda al Líbano. Esto parece un chiste, pero es verdad. No tenemos problemas suficientes en casa que sobre los más de 5 millones de venezolanos que viven en pobreza extrema dentro de Venezuela. ¿Qué es sobre los más de 8 millones que han emigrado buscando una vida mejor en otros países? Estamos conscientes de que Líbano necesita ayuda, no negamos eso, pero no es hora de priorizar a nuestros ciudadanos. ¿Qué dirían los libaneses si supieran que Venezuela está donando mientras que nuestro propio ciudadano sufre por falta de oportunidades? La pregunta sería, ¿qué está pasando por la mente de Maduro y su equipo? Está viviendo en una burbuja de realidad alternativa, no ve que lo que está sucediendo en nuestras calles, no escucha los gritos de nuestros compatriotas por no querer salir del país, solo quiere sueldos y oportunidades para poder laborar en nuestro propio país. Este es el resultado de un gobierno que ha perdido contacto con la realidad. Es hora de cambiar las prioridades. Venezuela primero, no más ayuda humanitaria para otros países mientras nuestros ciudadanos sufren. Mi gente, debemos exigir que nuestro gobierno priorice a nuestros ciudadanos, así o más claro, el que entendió, entendió y el que no, déjenme a cabo acá críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.